El pasado sábado 29 de julio se realizó el primer simulacro electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral de Morona, Santiago. La directora de la delegación de esta institución en nuestra provincia se refirió a esta actividad que forma parte del calendario electoral. El día sábado 29 se llevó a cabo el primer simulacro para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 y las consultas populares Chocó Andino y el Yasuné. Le permito comentarles a cada uno de ustedes, a la ciudadanía, que trabajamos con 19 recintos no CDAs y con 15 CDAs. Fue en los cantones Sucúa, Morona, Logroño y Huambolla. Nos fue, pudimos ir viendo cómo está nuestro equipo, hicimos todas las contingencias que puede ver. Nos fue muy bien en cuanto a la parte organizativa, tuvimos el apoyo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Se activó lo que es la mesa de seguridad. Estaba encabezada por la abogada Yulisa Ramón y lo hicimos de una muy buena manera. Estamos aquí también, se activó lo que es la junta, también simulando como si fuera el día 20 de agosto. En sesión permanente tuvimos la presencia de las autoridades, del gobernador y de otras instituciones. De igual manera tuvimos la presencia de algunas organizaciones políticas que nos acompañaron en el simulacro y estuvieron en las cuatro fases, que es en la instalación, en el conteo de votos, en todos los procesos estuvieron. De igual manera vinieron aquí a la sesión de la junta, estuvieron las organizaciones políticas. De igual manera pudieron ingresar a las oficinas del CPE, donde pudieron ver cómo se trabaja el escaneo de actas y la seguridad que cuenta el Consejo Nacional Electoral, demostrando así la transparencia para este nuevo proceso electoral. Habrá un segundo simulacro electoral, adelantó Diana Chamí. Así es. Hay un segundo simulacro, es para el 13 de agosto. Y les invitamos de igual manera, y tuvimos la presencia de los medios de comunicación, a ustedes también les invitamos para el día 13 de agosto, que se va a dar el segundo simulacro y es el último antes del día de las elecciones, que va a ser el día domingo 20 de agosto. El mismo día del simulacro será el debate entre los candidatos presidenciales, anunció. El mismo día del segundo simulacro, el domingo 13 de agosto, se va a realizar el debate presidencial. Entonces les invitamos de igual manera a la ciudadanía que se instalen, igual les transmitido a través de redes sociales de algunos medios de comunicación, para que estén al tanto del debate y las propuestas que tienen los diferentes candidatos a la dignidad de presidente. Nosotros estamos trabajando con lo que es capacitación y notificación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Como se le mencionaba, hay algunos miembros de las juntas receptoras del voto que no se les está notificando en territorio. Tenemos también invitándoles a los miembros de las juntas receptoras del voto que revisen su correo electrónico, que también se les está haciendo las notificaciones mediante correo electrónico y se da como notificado. Recordarles que tienen que capacitarse porque, en caso de no capacitarse, tienen una multa del 10% del salario básico. Tenemos aquí en nuestra delegación, tenemos el punto fijo que es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en caso de que tengan alguna ocupación. Pero también en los otros cantones, ya estamos activando desde el día de hoy, también los puntos fijos, los que van a ser ya transmitidos en nuestra página del Consejo Nacional Electoral, la delegación de Morona Santiago, de igual manera en Twitter y compartido por cada uno de los que podamos hacer, por los medios de comunicación. Entonces, invitarles a los miembros de las juntas receptoras del voto a que se capaciten para que este día 20 de agosto puedan actuar ya en el proceso electoral. Esperamos que esta vez no hayan fallas de impresión, como en los comicios de febrero le expresamos. Se está tomando la precaución y como bien mencionaba la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la magíster Diana Tamahín, que se está resguardando. Ellos están ahí al tanto resguardando, viendo el acta que se le haga de acuerdo a cómo ellos están aprobando en la sesión del Consejo. Recordemos que todo eso es aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Están trasladándoles en el IGM para ver que las papeletas también estén de acuerdo a cómo cada junta está certificada. Entonces, todas las medidas de seguridad se están dando para este proceso electoral. De igual manera, la vez pasada se dio todas las seguridades, pero lamentablemente al momento de la impresión fue que las actas salieron mal. Pero en este momento ya está. Recordemos que todas las papeletas, todas las actas tienen seguridades con láser y todas esas cosas. Entonces, estos errores que se dio la vez pasada no se van a volver a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!